Daniel Bisoño se burla de los fans de Bad Bunny que fueron estafados. Luego de que muchos asistentes se quedaran afuera del concierto de Bad Bunny debido a que se detectaron boletos clonados, el presentador Daniel Bisoño tacha de idiotas a las personas que fueron estafadas. A través de Twitter el conductor señaló que las personas a las que les duplicaron el boleto para ver al reggaetonero en el estadio Azteca eran unos idiotas por escuchar música idiota. Un idiota viene a robarle su dinero a miles de idiotas con música idiota para gente idiota, tan idiota que les duplican el boleto, manifestó. Bajo este panorama afirmó que el cantante y la empresa que vendió los boletos tendrán las mismas ganancias a pesar de la polémica con las entradas del concierto, mientras que los estafados no obtienen nada. El primer idiota cobra lo mismo, los idiotas de la empresa ganan lo mismo, ¿con qué idiotas nos quedamos? Es un acertijo, no la realidad, indicó. A pesar de la molestia que pudo generar sus palabras, los internautas no pudieron manifestar su opinión, debido a que el presentador de ventaneando bloqueó los comentarios de ese y varios tweets que publicó después de dar su postura sobre el asunto. El pasado 9 de diciembre, muchos de los asistentes al concierto de Bad Bunny en el estadio Azteca no pudieron ingresar, debido a que se detectaron entradas clonadas, pese a que las habían comprado en Ticketmaster. Mediante redes sociales, los afectados manifestaron haber gastado una gran cantidad de dinero en sus boletos, y reclamaron a la empresa por no tomar las medidas necesarias para evitar este tipo de situaciones. De acuerdo con las imágenes compartidas, la situación con los inconformes se salió de control, y hubo empujones, protestas y reclamos entre las personas que se dieron cita en el estadio, por lo que la policía montada tuvo que interceder para controlar a las masas. A raíz de la queja masiva, Ticketmaster lanzó un comunicado, donde ofrecía reembolsar a todos los afectados por el incidente, y ofrecieron una disculpa, al mismo tiempo que trabajarán junto a la Profeco para, clarificar los hechos, atender y dar respuesta a los consumidores afectados. Asimismo, se comprometieron a poner mejores medidas de seguridad. En el concierto quedaré al reggaetonero este 10 de diciembre para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Esto fue Derramando el Chisme de la Profeco para el Comunicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!